¿Qué es la charla de Inovación Tecnológica Chaco Sur? Acompañando los tiempos productivos e inclusive anticipándonos a los mismos. Así que bueno, esto es un disparador para una serie de charlas que se están por venir y en las cuales la difusión va a ser, como en este caso, por redes sociales y por correo. La primera charla es manejo sanitario de la cría y la cría bovina en sistemas extensivos. La idea es que ustedes de acá se lleven conceptos, no lo tomen como una receta en particular para los campos. Es un orientativo para los calendarios sanitarios, pero cada campo tiene realidades particulares. A su vez, cada región en nuestra provincia o inclusive en la región chaqueña tiene sus distintas particularidades. No es lo mismo la región chaqueña, la región de los valles, la puna, pero en general todo lo que vamos a hablar se adapta a todos los ambientes. Y sobre todo enfocado a sistemas de cría, de cría bovina. Como les decía, es una temática orientada a la cría bovina, son ideas generales. Y ustedes lo que quieren llevar acá son conceptos, sí. Conceptos que después van a aplicar en sus campos en particular, en sus rodeos en particular. Lo ideal sería que siempre con el asesoramiento de un médico veterinario o de un higiene agrónomo. Y obviamente las puertas del INTA y todos los canales para que se comuniquen con nosotros, ya sea a través de correo electrónico, de whatsapp o de las redes sociales. Estamos dispuestos a, bueno, en la manera posible poder darles una mano. Bien, arranquemos entonces. Obviamente, esta es la imagen que a todos nos gustaría tener. Un rodeo bovino con suficiente comida, pasto, con una buena condición corporal. Vacas pastoreando, para los que son ganaderos o trabajan en la actividad pecuaria, no hay mejor imagen. Inclusive el sonido de los bovinos alimentándose es hasta relajante. Pero muchas veces la condición nuestra es esta. Animales a monte, con muy poco o casi nulo manejo, en el cual como ven en la foto no hay la disponibilidad de forraje mínima. Esta foto obviamente es de otoño-invierno, pero de todas maneras hay una condición de sobrepastoreo. Fíjense cómo los árboles están, inclusive la corteza está masticada por el animal buscando forraje. Entonces, tenemos una situación ideal y muchas veces esta es la situación con la que nos encontramos. Y ahí se dispara una pregunta. ¿Cómo está conformado el rodeo de cría bovina? Antes de empezar a hablar de sanidad, tengamos en claro algunos conceptos. Ustedes, en su rodeo, sí o sí tienen que tener vacas. Las vacas, las madres o los vientres, que son obviamente las que nos van a dar los terneros. Sin las vacas, obviamente el rodeo de cría no existe. Después tenemos los toros, que son los padres. Eventualmente, la presencia física del toro puede ser suplantada por la diseminación artificial, que es una tecnología disponible, aplicable en algunos casos, pero siempre traten de que cuando apliquen tecnología, ir de menor a mayor. Después, en los rodeos de cría, obviamente vamos a tener los vaquillones, que son los futuros vientres, son aquellas hembras que nosotros guardamos y seleccionamos por distintos motivos, para que a futuro sean las madres de nuestro rodeo. Y por último, los terneros, que es el producto de venta principal. Si ustedes son criadores, el producto de venta debería ser el ternero de estete. Un ternero que se desteta entre 160 a 200 kilos, depende de condiciones de manejo, precio de mercado, etc. Pero ese debería ser su producto de venta. ¿Pero qué pasa? Nos encontramos con esta situación. Novillitos, novillos de 2, 3, 4 años, que permanecen en el campo. Fíjense, inclusive la tecnología que tiene este animal, la tecnología adaptada a monte, tiene un desmamantador, una lata, una nariguera, que se coloca para que el animal no siga mamando a la madre. Obviamente este animal ya está pasado el año y ya no debería estar mamando, no debería estar presente en el rodeo. Si ustedes ven, este animal todavía tiene testículos, por la inflamación que tiene fue mal castrado. Y a la derecha de la foto ustedes también ven un torito, que no sabemos si es torito o novillo que se guarda, que todavía tiene los testículos. Entonces esta situación no debería ser, porque este animal, para que alcance su peso de faena como novillo, van a pasar 2, 3, 4 años, en los cuales sube de peso, baja de peso según las condiciones de nutrición que tiene en el campo, con la posible pérdida del animal por distintas enfermedades o por contingencias. Entonces no es económico. Después Boris va a hacer un análisis económico de lo que es la cría, el precio de venta del ternero, el precio de venta de un ovillo. Entonces, volvemos una foto atrás. Ustedes como criadores, el producto de venta tiene que ser terneros. Principalmente terneros machos, las hembras que no se seleccionen, y a su vez obviamente todo lo que es el descarte, vaca vieja, el toro de descarte, todo se vende. Pero no enfocarse en producir novillos, porque en nuestros campos no tenemos condiciones de calidad de pastos, no tenemos infraestructura para que se dediquen a la cría de novillos o novicitos. Bien. Otro concepto que tenemos que tener es los porcentajes de estete. A nivel país, el porcentaje de estete está en el 65%. ¿Qué significa esto? Que de 10 vacas, hay 7 vacas que al final de un ciclo productivo me entregan un ternero. Porque no solamente la vaca se tiene que preñar, tiene que gestar, tiene que parir, sino que tiene que estetar un ternero. Entonces, a nivel país, cada 10 vacas hay 7 que entregan el ternero. Si ese número lo llevamos a productores de punta, de la zona pampeana o inclusive de nuestra provincia o en la región chaqueña, que tenemos productores que producen muy bien, ese número lo podemos llevar a 85-90%, con lo cual tenemos que cada 10 vacas, 9 nos entregan terneros, 8 o 9, que es un muy buen número, y tenemos un animal que estaría improductivo por distintos motivos en el campo. Pero, si esa realidad la llevamos al chaco salteño, a pequeños productores, con un manejo nulo, inexistente, sin existencia de alambrados, sin una buena cadena forrajera, ese número es del 30%. Entonces, cada 10 vacas tenemos solamente 3, nos entregan terneros. Lo que muchas veces pasa es que las vacas paren cada 3 años, por una cuestión de nutrición y condición corporal, no llegan a ciclo. Sí, sí, te lo paso, te lo quiero pasar. Perdón. Bien. Por eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta que no tengan ambientes improductivos en el rodeo. Bien. Y la idea, el ideal es un ternero por vaca por año. Obviamente esto es imposible de cumplir. Si no hay, no hay perteneces rodeos que tengan un 100% de estete anual, que son números muy difíciles, ya llegaron un 80, un 90%, hay toda una tecnología por atrás. Pero esto es el ideal. Bien, ahora sí, pasemos. Nosotros tenemos distintos momentos de la cría donde podemos hacer un buen manejo sanitario. Por un lado el servicio, que es cuando el toro y la vaca se juntan para la reproducción. Por otro lado la gestación, que es el momento posterior al servicio, en el cual la hembra preñada gesta durante 9 meses su ternero. Después tenemos el parto de lactancia, que también es otro momento importante en el cual nosotros podemos intervenir en cuanto a un manejo sanitario. Y por último tenemos el destete. Tenemos cuatro momentos bien marcados en los cuales nosotros podemos intervenir para hacer un buen manejo sanitario. Antes de seguir avanzando, ustedes tengan presente el destete. Nosotros vamos a hablar de una serie de recomendaciones sanitarias. Cualquier manejo sanitario debe hacerse previo al destete, porque el momento del destete es un momento de estrés para el ternero, de estrés para la madre. Entonces, si nosotros pretendemos vacunar el mismo día que se desteta, muchas veces se castra el mismo día que se desteta y se vacuna. Ese mismo día se lo carga el ternero en un camión o se lo cambia el potrero. Hay toda una situación de estrés que juega contra una buena inmunización. Sería lo mismo si nos planteamos ahora, por ejemplo, el regreso a clases, que nosotros pretendiéramos vacunar a nuestros hijos contra COVID el mismo día que ingresan a clases. Ese día también llevarlos al dentista que le arregle un diente y pretender hacer todo el mismo día. Lo más probable es que esos chicos terminen estresados, terminen llorando. Entonces, lo ideal es, mínimo 15 a 20 días previos al destete, hacer el manejo sanitario. Y si es antes, mejor. Vamos a hacer rápido un calendario sanitario para nuestra zona. No un calendario sanitario, sino un calendario de manejo. En la barra de río, ustedes tienen los meses del año. Y en nuestra zona, lo ideal es que el servicio, el momento de que las vacas se juntan con los toros para reproducción, sea enero, febrero o marzo. Esto nos va a llevar a que la aparición sea nueve meses después, entre mediados de septiembre hasta mediados de noviembre. ¿Por qué hacemos este manejo? No es un capricho, sino que en nuestra zona el rebrote de pastos empieza a partir de septiembre, octubre y noviembre. Entonces, nosotros hacemos coincidir el momento de la aparición, que es cuando la vaca está pariendo, está empezando la lactancia, tiene que amamantar un ternero con el pico de oferta forrojera. Por eso es que hacemos un servicio en verano con una aparición en primavera. Y después, dependiendo del manejo que hagamos, vamos a tener un destete con terneros entre seis, ocho, nueve meses de edad entre mayo, junio y julio. Bien. La idea no es que ustedes, muchas veces en condiciones de manejo, condiciones de monte, es complicado juntar la hacienda. Entonces, ustedes obligatoriamente tienen las vacunaciones de Aptosa. Entonces, hay que tratar, en la medida posible, cuando se hace la juntada de hacienda, que es obligatoria para la vacunación de Aptosa, tratar de aplicar un plan de sanitario lo más acorde posible. Tampoco volverse locos intentando hacer todo, pero en la medida de lo posible, lo ideal sería aplicar medianamente un plan sanitario básico cuando hacemos la la juntada de hacienda para la vacunación de Aptosa. Por un lado, vamos a empezar a mencionar distintas enfermedades. Esto no quita que después tengamos charlas puntuales con respecto a algunas en particular, que da para una charla más larga, pero por ejemplo, tenemos enfermedades de transmisión sexual, en las cuales el transmisor es el toro, el que se contagia y a su vez contagia a las vacas. La vaca lo padece en forma de aborto y esto más que nada pasa por un control y revisación de los toros. No solamente por una cuestión sanitaria, sino revisar las patas del toro, el prepucio, la condición corporal del toro, que el toro esté en buena condición, que tenga buena calidad de dientes, pero por ejemplo, esto es un manejo que se podría hacer previo al servicio. Cuando veíamos las placas con los distintos momentos de la cría, esto sería un manejo previo al servicio. Después, no podemos dejar de mencionar la rabia apareciente. Nosotros estamos en zona endémica para la rabia apareciente, estamos en zona endémica de presencia de vampiros. Es una enfermedad zoonótica, o sea, que también nos afecta a las personas, por lo cual, no solamente nos afecta productivamente por la pérdida de animales que mueren, sino con el riesgo consiguiente de enfermedad humana que también indefectiblemente van a morir. Esta enfermedad se hace una vacunación anual, eventualmente a los terneros, si fueron vacunados con menos de tres meses se los puede revacunar una vez más en el año y después se hacen revacunaciones anuales. Y esta, por ejemplo, es una vacuna muy cómoda para acoplarla al calendario sanitario cuando se hace aptoso. Esto, por ejemplo, vamos a tener una charla en particular del tema de rabia, porque es un tema muy importante y es un tema que afecta a la región. de hecho, en los meses pasados y en este momento estamos con brotes de rabia en la zona de Guachipas y después cruzando las serranías hacia el este de la provincia, en lo que es el Jardín, la Candelaria, Rosario Frontera, pero anualmente se presentan brotes de rabia en distintos lugares de la provincia, en la cercanía del Parque Rey, en la zona del Chaco semiárido en el norte de la provincia, o sea, es una enfermedad que se presenta esporádicamente, pero ¿cuál es el problema? Que conlleva la muerte de muchos animales. Esto es tristeza bovina, posiblemente muchos la conozcan, es una enfermedad que la transmite la garrapata y otros vectores como mosca, tábanos, es un complejo de enfermedades, de esto también vamos a tener una charla en particular porque es una temática muy larga, pero más que nada es una enfermedad hemoparasitaria que lo que produce es un estado anemizante, los animales tienen una anemia, con la consiguiente pérdida de condición corporal, el riesgo de vida del animal, que se muera, porque son anemias muy marcadas, en el caso de hembras preñadas abortan, y esta es una enfermedad que es fácilmente prevenible mediante vacunación, se vacunan los terneros entre 6 a 10 meses de edad, nosotros vamos a evitar mencionar nombres comerciales, esto obviamente después nos consultan en forma particular y uno puede sugerir, pero la idea de esto es que ustedes tengan pautas de manejo, y obviamente si acoplamos no podemos dejar de hablar de tristeza si hablamos del tema de garrapata, indefectiblemente tenemos que hablar del tema de garrapata, la garrapata común del bovino es una problemática sanitaria compleja, presente en nuestro norte, con la cual tenemos que convivir, tenemos que tratar de que el impacto productivo sea menor, pero es un problema frecuente en el norte que conlleva pérdidas, y acá sí hacer una breve aclaración, cuando por ejemplo, y es una recomendación para todos en este momento en que están, ya en realidad están con terneros grandes, ya nacieron en el verano pasado, pero el ternero cuando recién nace hay un problema muy frecuente que es que se inflama el ombligo, se inflama el pupo, se inflama el ombligo, se infecta, y eso lleva a problemas articulares. Acá una recomendación, el único momento en la vida de un ternero, en su primer año de vida, que ustedes deberían usar por ejemplo ivermectina o doramectina, o sea un antiparastario sistémico, es cuando el ternero nace, para prevenir la bichera del ombligo, que a su vez hay que curarlo, hay que curarlo con yo. ¿Por qué? Porque eso nos da una ventana de 21 o 28 días de protección en la cual el ternero su ombligo va a estar sanos, va a cicatrizar y no vamos a tener problemas de eniasis. ¿Y por qué es esto? Porque es lo ideal es que el ternero conozca y tenga contacto con la garrapata durante su primer año de vida. Por un lado para generar inmunidad, que no es una inmunidad 100% segura contra la tristeza, pero a su vez para que se acostumbre a las picaduras de garrapatas, porque ese animal va a tener que convivir en un ambiente infectado de garrapatas y los animales que tuvieran contacto durante su etapa como terneros contra garrapatas generan una inmunidad hacia la picadura. Ahí se menciona lo que es el control estratégico de garrapatas. La idea es que ustedes empiecen a interiorizarse y a pensar que no hay que hacer tratamientos sistemáticos y decir, bueno, yo aplico garrapaticidas cada dos o tres meses, lo aplico en forma, tengo un calendario fijo, sino que hay que empezar a comprender cómo es la condición particular del campo, los niveles de infestación de garrapatas no son los mismos todos los años, tengamos en cuenta que el exceso de lluvias, un verano y un enero, diciembre-enero muy seco como tuvimos en esta temporada que pasó son perjudiciales para la sobrevivencia de la garrapata, entonces hay que empezar a leer en forma particular el campo porque además eso va a hacer que ustedes gasten menos dinero, gasten menos productos garrapaticidas y aparte hay que tener en cuenta que el uso indiscriminado de productos químicos lleva a la posible aparición de resistencia, entonces si usted les utiliza demasiado un producto garrapaticida o un antiparasitario o un antibiótico generan resistencia hacia el mismo con lo cual después de ese principio activo no tiene eficacia. Acá estas fotos más que nada son ilustrativas pero estos son animales muertos de tristeza, a la izquierda de la foto ustedes pueden ver un vaso o la pajarilla como se le dice en el campo, aumentado tamaño, es un órgano relativamente chico pero los animales afectados por tristeza aumenta el tamaño y a su vez está friable o sea si yo lo aprieto entre los dedos primero que está congestivo está sanguinolento y se me desarma entre los dedos lo mismo va a pasar con el hígado o con el riñón después lo que ustedes pueden ver en un animal que murió de tristeza es una coloración amarilla que está dado por el proceso de anemia pueden ver animales que orinan sangre sintomatología nerviosa que si volvemos atrás tenemos que hacer la diferencia con rabia rabia es una enfermedad que da sintomatología nerviosa tristeza también y hay que tener muy en claro cuándo tenemos una o cuándo tenemos otra porque es muy distinto el manejo para obviamente un animal con tristeza lleva su tratamiento vamos a tener charlas en particular pero la idea de esto es que ustedes empiecen a tener conceptos y nociones en sanidad animal endoparásitos dentro de los endoparásitos son los parásitos internos que ustedes comúnmente conocen como gusanos que pueden tener forma asintada forma de tallarines que ustedes no lo van a ver en la bosta sino porque en la bosta se eliminan los huevos sino que van a ver un animal que se faene por ejemplo cuando abren el abomazo o el cuajo o abren el intestino pueden ver la presencia de parásitos ¿por qué la foto de un animal en una pastura? porque muchas veces al igual que en garrapatas nosotros nos centramos en tratar al parásito que está dentro del animal en caso de un endoparásito o sobre el animal en caso de las garrapatas y solamente el 5% de los parásitos están dentro sobre el animal el 95% restante está en el ambiente y muchas veces nos enfocamos y usamos en forma de media antiparastar sobre el animal y nos olvidamos del ambiente el cual con un manejo adecuado podemos llegar a bajar la carga ya sea de garrapatas en caso de ectoparásitos bajar la carga de moscas o bajar la carga de endoparásitos que pueda tener una pastura acá les pongo la fotito esto es una foto clásica de que uno cuando cursa parasitología la presentan es el fenómeno de un iceberg hagan de cuenta yo nunca vi un iceberg pero todos calculo que vieron un vaso con un hielo o gaseosa con un hielo la mayor parte del hielo queda por debajo de la superficie del líquido y una pequeña porción queda por arriba ¿qué nos representa esto? en el caso de los endoparásitos nosotros no vamos a ver una gran afectación de animales o sea animales con pérdida notable de peso animales con una mala condición de su pelaje animales con el cuello como botella que es un clásico cuando tenemos animales con problemas de parastosis sino que vamos a tener pocos animales con esa condición clínica que nos muestra una endoparastosis y en el resto de los rodeos que nosotros consideramos que está normal que sería el hielo que está por debajo vamos a tener animales que no ganan la suficiente cantidad de kilos vaquillonas que se atrasan para llegar a su peso dentores vacas que pierden condición corporal terneros que en la recría pierden kilos para llegar a un buen peso de estete entonces esto es lo que hay que tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros tenemos un problema de endoparásitos el problema más importante no lo vemos clínicamente si pesáramos los animales y hiciéramos un manejo muy permanente nos daríamos cuenta pero siempre es una cuestión a tener en cuenta esta foto se la presento porque es una problemática en distintos lugares de la provincia cuando uno empieza a recorrer y hablar con productores la conocen esto es uno de los tantos endoparásitos que tenemos en nuestro país esto es fasiolepática también se la conoce como saguaipé como duela es un parásito de un tamaño entre 1,5 y 3 centímetros es como una hoja que la encontramos en el hígado posiblemente cuando ustedes faenan animales ya sean bovinos ovinos caprinos la encuentren y esta enfermedad afecta al hígado también es otro de los endoparásitos a los cuales tenemos que abocarnos y hacer un control y sobre todo tener presente que no en todos los lugares pero cuando la tenemos presente lleva un manejo antiparasitario distinto a lo que hacemos con el resto de los endoparásitos la idea es que ustedes también empiecen a conocer qué problemas tienen en particular en los campos para saber de qué manera tienen que actuar porque cada cada problema tiene una solución gracias a Dios acá tenemos las enfermedades clostridiales las enfermedades clostridiales son un complejo de enfermedades pero posiblemente ustedes lo que más la tengan asociada con la mancha y la enterotoxemia la mancha por ahí vieron animales que empiezan a renguear cuando el animal indefectiblemente muere ustedes hacen lo abren al animal y van a ver porciones o sea grandes masas musculares con machucones como si fuese un coágulo grande y en realidad esto que es una proliferación de estas bacterias que son clostridios que generan toxinas y estas toxinas son las que llevan a la muerte del animal estos clostridios son es un complejo de enfermedades yo lo mencioné lo más frecuente que es mancha de trotoxemia que tiene una buena prevención vacuna esto se hace una vacunación se hacen vacunaciones con los terneros después de el mes de vida se puede hacer una revacunación previa al destete y es una buena medida de manejo que hace que podamos destetar ya sea un ternero para la venta que va a ir a un sistema de recría y engorde bien parado con un buen manejo sanitario o bien tengamos una hembra también recriada por nosotros como futura madre que tenga una buena una buena condición sanitaria es una vacuna reglutiente barata y que deberíamos usar en nuestro calendario sanitario pero le vuelvo a repetir no hay que hacer el calendario sanitario que coincida justo con el destete de nada sirve que yo venga y ponga toda la batería de vacunas a un animal el mismo día el destete o 5 días previo al destete porque el animal para desarrollar inmunidad contra una vacuna precisa de 15 a 20 días todos nos estuvimos vacunando contra COVID estos meses pasados y sabemos que no es un efecto protectivo inmediato si el efecto protectivo viene a los 15 o 20 días y para ello también tenemos que tener animales en buenas condiciones animales en lo posible las desparasitaciones si tenemos problemas para estos deberían ser previas a las aplicaciones vacunas para que el animal tenga un buen sistema inmune que pueda responder ante las vacunas esta es una vacunación anual se puede hacer revacunación a los animales y lo ideal es en animales adultos se puede hacer revacunación anual pero si es fundamental arrancar en terneros después tenemos las enfermedades respiratorias y las diarreas estas enfermedades afectan sobre todo a los terneros recién nacidos con la presentación de lo que es diarrea neonatal que se puede presentar hasta los dos meses de vida y después las enfermedades respiratorias no son tan frecuentes en nuestras zonas son más frecuentes en la zona pampeana al sur del país pero también tenemos la posibilidad de presentación son enfermedades que afectan sobre todo a la cría y a la recría si al ternero o a la ternera detectada y esto como lo prevenimos y acá es donde si recordamos la placa previa teníamos un manejo que podíamos hacer en el servicio otro manejo que podíamos hacer en la gestación estas enfermedades ¿cómo las prevenimos? la mejor manera es vacunar a las madres se las vacunan en el último tercio de la gestación aquellos que ya hemos sido padres o las que están presentes que son madres hay ciertas vacunas que se aplican a las mujeres embarazadas ¿para qué? para que esa inmunidad se transfiera al feto y a su vez se transfiera también por la leche materna a través del carostro acá pasa exactamente lo mismo se vacuna a la madre en el último tercio de la gestación obviamente no es fácil vacunar hembras preñadas lo ideal sería hacerlo con el menor movimiento posible porque tampoco tiene sentido que atrás de un manejo de vacunación llevemos que el animal al aborte pero los animales que ya están preñados grandes si hay un buen arreo si el arreo no es apurado no se hace con perros ya son preñeses que no tienden a abortar entonces si se puede hacer esto obviamente lo voy a darles con una manga con el animal tranquilo que haya tomado agua pero también se puede hacer a campo con mínimos movimientos aprovechando o atajando los animales en una aguada en una esquina del alambrado pero es una muy buena vacuna y esta vacuna ¿qué es lo que pasa? nosotros vacunamos a la madre y esa madre le va a transferir al carnero la inmunidad con el calostro por eso es importante también que cuando el ternero nace ya sea el recorredor o el propietario cuando está recorriendo los lotes de aparición controle que los terneros mamen las primeras 48 horas son vitales para el ternero para tomar el calostro y que este calostro le proporcione una buena inmunidad de todas maneras estas vacunas también las podemos aplicar podemos vacunar a la madre en el último tercio de gestación sería lo ideal y se puede revacunar no es revacunar sino que se los vacunan los terneros a pesar de que ellos ya cuentan con inmunidad por parte de las madres entre los 2 y los 4 meses de edad de manera tal que cuando nosotros los destetemos a estos terneros tengamos un muy buen estado inmunitario ya sea que se destete sea marca líquida como son las hembras que van a quedar para reposición o bien que sean terneros que van a la venta ¿sí? lo ideal sería que el comprador el comprador de hacienda premia al criador que hace un buen manejo sanitario y que hace un completo manejo sanitario ¿sí? eso sería lo ideal pero ustedes saben que si ustedes venden un buen ternero ese comprador obviamente lo más probable que el año que viene vuelva a comprar así entonces si ustedes hacen un buen manejo sanitario y venden un ternero con un buen carnero sanitario impacta en el bolsillo del comprador el que lo recría que a su vez les va a volver a comprar a usted bien calculo que todos vieron alguna vez un animal así esto es crato conjunctivitis es una bacteria que afecta el globo ocular que en un primer momento produce una nube es un complejo en el cual actúa una bacteria en primer lugar actúa un virus y después actúa una bacteria y provoca lesiones en los ojos que primero empiezan como una nube como si fuese una catarata en los humanos hasta que el ojo totalmente se torna blanco directamente y en casos extremos puede haber una perforación y ulceración de córnea con la pérdida del globo ocular esta enfermedad se vio mucho esta primavera verano pasado es una enfermedad que está muy relacionada al verano ¿por qué? porque en el verano nosotros tenemos presencia de moscas y las moscas actúan como vectores de estas bacterias entre los ojos de animales enfermos a los ojos de animales sanos y obviamente el mismo efecto de las moscas molestando en los ojos picando provoca lesiones y traumas que predisponen a que estas bacterias y estos virus puedan afectar el ojo también si tenemos un invierno con demasiado seco mucha presencia de polvo o pastos que lesionen o espinas que lesionen el ojo esto también va a afectar a la calidad del ojo que a su vez queda más predispuesto a enfermedades y algo a tener en cuenta si ustedes en el campo tienen hacienda pampa o sea los animales que son bráfor cruza de de braman con kerefor el animal que es colorado con la cara pata y cola blanca el pecho blanco lo ideal es que la cara no sea totalmente blanca sino que la zona que rodea el ojo sea pigmentada porque eso le confiere una mayor protección al ojo contra la incidencia de rayos solares que también afectan al ojo y nos pueden predisponer a la presencia de keratoconjuntivitis esta vacuna se vacuna anualmente acá también lo ideal es vacunar a los terneros previo al destete y vacunar a los adultos ya sea vacas vaquillonas o toros en la época previa al al problema que es el verano obviamente hay que tratar si hacemos un calendario sanitario recuerden durante la época de servicio que es cuando los toros y las vacas están en servicio que el ideal serían tres meses a los sumos cuatro meses no hacer un calendario sanitario que caiga dentro de la época de servicio sino que hacerlo previamente o posterior porque no hay que interrumpir el momento de servicio con algún manejo de arreo porque es contraproductivo a las gestaciones que se están formando y esta foto es ilustrativa que lamentablemente nos puede llevar a la imagen que tenemos hoy del campo en corriente que se están incendiando pero cuál es la idea ustedes no tienen que correr detrás de los problemas no tienen que andar apagando incendios sanitarios en sus campos sino tienen que lo ideal sería que ustedes no traten animales con creatoconjuntivitis lo ideal no sería que ustedes tengan problemas de animales con problemas respiratorios o con diarrea lo ideal sería que ustedes no tengan mortandad de animales por mancha o por enterotoxemia y así con cada una de las enfermedades que estuvimos viendo para ello si ustedes hacen un buen calendario sanitario ustedes están blindando a sus animales están blindando a su rodeo y de esa manera minimizan el impacto de las enfermedades es lo mismo que nosotros o sea al hacer una vacunación masiva contra el coronavirus no se está buscando el efecto protectivo individual de una persona sino que se está buscando el efecto protectivo a nivel población acá es lo mismo la población en el rodeo bovino entonces cuanto menos puertas nosotros les dejemos abiertas a las enfermedades para que se asienten en nuestros animales es mucho menor el impacto económico y obviamente ustedes son criadores de terneros este es un caso por ejemplo que ustedes no deberían tener un animal con cara blanca y la próxima voy a buscar una foto de un ternerito que tenga antiojeras pero la idea de ustedes es que ustedes tengan más y mejores terneros si si ustedes hoy por ahí tienen un porcentaje de estete del 30% no es que ustedes van a pasar de un año a otro a un 80% pero ya con que mejoren por ejemplo y pasen a un 50% de estete estén logrando dos terneros más cada 10 vacas ya son saltos productivos así que bueno les vuelvo a repetir esto es muy orientativo obviamente es mucha información en muy poco tiempo en muchos casos particulares de estas enfermedades vamos a tener charlas por esta vía por Zoom en forma particular para cada enfermedad pero ustedes se tienen que llevar de acá son conceptos y conceptos claros y algo que les tiene que dar claro porque muchas veces la gente te habla y te dice bueno yo vacuné los animales y contra qué vacunas bueno le puse terramicina que es un antibiótico o le puse ibomex es un nombre comercial pero es el nombre que se conoce genéricamente las ivermectinas en el mercado eso no es una vacuna si eso es un tratamiento antiparastario es un tratamiento antibiótico o te dicen los vacuné con con yodo si no ustedes ahí están poniendo un suplemento mineral cuando ustedes hablan de vacunas es cuando inoculamos un antígeno para que ese animal genere anticuerpos y para que ese antígeno que es la vacuna genere buenos anticuerpos al animal este animal debe estar lo menos estresado posible debe tener una buena condición nutricional una buena condición corporal entonces es fundamental el manejo que hagamos de el manejo de la vacuna del calendario sanitario para que tengamos éxito en las mismas bueno muchas gracias ahí está el contacto de todas maneras esto queda grabado pueden comunicarse por correo electrónico o por celular no hay ningún inconveniente si alguien tiene alguna duda o consulta ahora la hacemos ahora si no arrancamos con la otra presentación lo pueden hacer por por whatsapp vamos a hablar un poco del manejo del rodeo cría y vamos a tratar de darle una visión en un contexto de bosque que digo lo mismo que en roberto o sea esto lo podemos cada cada región tiene su particularidad cada región tiene por ahí su su época pero en general en general todas comparten las mismas problemáticas y y se puede trasladar tranquilamente salvando la circunstancia de cada de cada región lo podemos aplicar a cada una de ellas en la que encontramos bueno primero que nada cuando hablamos de manejo vamos a definirlo decimos que es el arte y la ciencia de conocer y planificar y dirigir el uso de los recursos con los que contamos a fin de optimizar la producción manteniéndola o incrementándola a través del tiempo ese es el objetivo principal cuando hablamos de manejo y cuando cuando hablamos productivamente a donde queremos llegar ahora bien si si trasladamos o si nos imaginamos que la producción animal es una mesa decimos que que esta se sustenta en cuatro patas principales hay otras más no cierto pero principalmente hablamos de la nutrición la sanidad la genética y el manejo como un nexo entre todas estas y cada una soporta el peso no cierto cuando alguna de ellas flaquea o se rompe la producción se cae y a su vez por ahí quizás alguna alguna de estas patas soporte más peso que la otra o le dé más sustento a la mesa y si eso lo trasladamos a una pirámide por ejemplo vemos que la base de nuestra pirámide consideramos a la alimentación o a la nutrición del rodeo como la base de todo un rodeo bien alimentado es la base para tener una producción exitosa o tener buenos indicadores productivos entonces un poco hacia eso nos vamos a tratar de centrar ahora bueno como dijo Roberto ¿cuál es el objetivo de un rodeo de cría? el objetivo de un rodeo de cría es tener un ternero por vaca por año esto es bastante difícil no siempre se logra pero ese es el objetivo y esa es la meta y es hacia donde tenemos que apuntar si nosotros ya vamos con la cabeza de eso es difícil y seguramente no vamos a hacer todo el esfuerzo posible por lograrlo cuando hablamos de un ternero por vaca por año estamos diciendo que es cada 365 días en 2018 2019 2020 entonces eso que nos deja hay un par de hay un par de de fechas o de días que 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 están en la fisiología del animal y que nosotros no lo podemos modificar que naturalmente existen entre ellos tenemos la gestación que normalmente el bovino vulgarmente son nueve meses entre 280 a 290 días eso no lo podemos modificar nosotros con ningún tipo de manejo podemos acortar ese periodo por lo cual son ya tenemos 280 días que no manejamos un anestro que es el periodo en que la en que la vaca después del parto se recupera recupera su condición recupera su aparato reproductivo vuelve a ciclar vuelve a activarse hormonalmente que normalmente o en condiciones en que la vaca llega al parto en buena condición corporal que a eso vamos a apuntar puede durar de 45 a 60 días normalmente eso ese periodo de anestro que si en cierta manera uno lo puede manejar lo puede manejar como lo puede manejar haciendo que la vaca nuestra vaca llegue al final de la gestación es decir al momento del parto en una buena condición corporal no una vaca flaca si esa vaca llega al parto en un mal estado el anestro probablemente se alargue se estire mucho más allá de los 60 días a veces 90 otras veces hasta 100 120 es decir 3 4 meses en que la vaca no se vuelve a activar y ahí ya se nos va perdiendo ese objetivo de lograr un ternero por vaca por año con lo cual si la vaca llegamos a un final de gestación en una buena condición corporal y a su vez tenemos buena pastura buena oferta y disponibilidad de forraje porque eso también es la otra es decir podemos llegar al parto en una buena condición pero si al momento del parto caemos en una época en la que no tenemos disponibilidad de forraje en cantidad y calidad también esa vaca va a empezar a utilizar sus reservas de grasa para dar de mamar al ternero sabemos que la producción de leche es un periodo en que se demanda muchísima energía es decir muchísimo alimento para la vaca si esa vaca no dispone de ese alimento va a echar mano a sus reservas para amamantar el ternero y también nuestro anestro nuestro periodo de inactividad de la vaca también se va a expirar entonces este periodo en cierta manera si lo podemos manejar nosotros manejando la nutrición de la vaca con lo cual si hacemos todas las cosas bien y tenemos un anestro corto de 45 días en el mejor de los casos sabiendo que el celo de las vacas dura ocurre cada 21 días es decir cada 3 semanas la vaca se prepara entra en celo en el mejor de los casos podemos llegar a tener hasta 3 celos podríamos llegar a tener no llegaríamos a un tercero si son 40 días pero en el mejor de los casos tendríamos esa cantidad de celos para volver a preñar a nuestra vaca y cumplir el objetivo de los 365 días que volvemos a repetir no siempre ocurre pero es el objetivo nuestro bueno rápidamente como dijo Roberto que compone nuestro rol de cría principalmente vacas y toros y el producto entre esto que es el ternero y también nuestra recría de vaquilla nuestras tamberas deberían ser las únicas categorías que nosotros tendríamos que tener en nuestro roedo de cría principalmente cuando hablamos de la zona chaqueña o la zona de los cerros de monte en que el forraje disponible aparte de mucha en gran parte del año ser de baja calidad ahora lo vamos a ver y no tenemos mucho volumen lo poco que tenemos lo tenemos que guardar o aportarle a las categorías que nos van a entregar algo entonces las categorías de estos lo clásico que encontramos muchos rodeos sobre todo en zona chaqueña en los cerros también esos animales de más de un año dos años novisito vaca vieja alguno que dejamos novillo o toros demás son categorías que no que no la deberíamos tener en nuestro rodeo porque no están consumiendo el alimento que tendría que ser para nuestras vacas son animales vamos a decir ineficientes no me gusta decir la palabra introductivo pero son ineficientes para nuestro sistema porque justamente no nuestro monte no aporta la cantidad de forraje en cantidad y calidad necesaria para que estos animales expresen su potencial de crecimiento en el momento que tienen que hacerlo entonces la clásica foto son esos campos esos rodeos de cría en que tenemos muchos animales de novillo novillito torito de más de dos años en que nunca tienen un buen estado para para la venda esta foto voy a aprovechar si hay gente de formosa conectada le mando un saludo y esta es una foto tomada de un remate de pequeños productores en el oeste de formosa que al final voy a hacer un comentario al respecto entonces bueno esta novillada de más de dos años en los campos de cría no lo deberíamos tener entonces nuestro objetivo es tener la mayor cantidad de vacas con la mayor cantidad de terneros si lo que más influye en la rentabilidad o lo que más ingreso nos genera a nosotros como criadores es vender la mayor cantidad de terneros posible al año obviamente siempre la mayor cantidad de terneros respecto a la cantidad de vacas porque tampoco sirve tener muchos terneros pero también tener muchas vacas que no nos están dando nada bueno lo mismo que mencionaba Roberto anteriormente el porcentaje de estete a nivel provincial más o menos ronda el 50% hay casos en donde tenemos arriba del 80% y hay casos departamentos o establecimientos donde nos encontramos con situaciones de abajo del 50% y hasta el 30% como decía Roberto anteriormente eso que nos dice nos dice que de cada dos vacas una me está dando un ternero y la otra está consumiendo el alimento que tendría que ser para esta vaca o está consumiendo alimento sin darme nada es decir una vaca ociosa que no me está entregando ningún producto a mí que es el ternero es esto lo que yo necesito un ternero todos los años y no me sirve de nada tener una vaca a mí que no me da nada lo que va a suceder es que el alimento que existe que tenemos disponible el poco alimento muchas veces que tenemos disponible aquí vamos a tener que repartirlo entre dos vacas para tener un ternero entonces la vaca colorada que tenemos a mano derecha seguramente este año no le va a alcanzar el alimento necesario para volver a preñarse y la vaca obera que tenemos a la izquierda va a estar en buena condición se va a preñar para el año que viene y esta si me va a dar el año que viene y esta el año que viene no me va a dar y así alternativamente siempre vamos a tener una vaca ociosa bueno estos son los datos de existencia para el año 2020 en Salta rápidamente lo pasamos acá tenemos un 60% pero tenemos que tener en cuenta que Salta es una provincia compradora de terneros es decir traemos terneros de otras provincias por lo cual simplemente ver la existencia en cenaza no nos indica los porcentajes reales de estética que tenemos ¿cuánto equivale mantener una vaca o la otra? es decir una vaca que está vacía y otra que me da ternero si a los requerimientos de mantenimiento de una vaca es decir todo el alimento que la vaca necesita para mantenerse cumplir sus funciones vitales es decir respirar hacer la digestión comer caminar nada más es decir una vaca que no que no está produciendo leche que no está gestando una vaca vacía le damos el valor de un M es decir un mantenimiento vemos que aquella vaca la misma vaca pero que está en su último tercio de gestación es decir en los últimos tres meses de gestación le damos un valor de 1,3 M aquella vaca que está lactando pero no está modificando su peso es decir simplemente consume alimento para producir leche y mantener el peso que generalmente va para atrás le damos el valor de 1,6 M y una vaca en lactación pero que a su vez gana medio kilo por día que es a lo que generalmente se apuntaría no sé si llegaríamos a medio kilo pero sí siempre a después del parto aumentar de peso después del parto la vaca baja y necesitamos que para que esa vaca se vuelva a preñar siempre esté ganando peso le vamos a darle un valor de 2 M es decir fíjense una vaca productiva que nosotros queremos volver a preñar me significa el doble de consumo que una vaca vacía que no me está dando absolutamente nada entonces volvemos y que si de 2 vacas tenemos una que me da un ternero decimos que la vaca para mantenerse me está consumiendo un fardo de alfalfa en manera gráfica la vaca ve que si me da un ternero necesita 2 fardos por lo cual ese ternero logrado a mi me influye en 3 raciones o 3 fardos de alfalfa como para hacerlo gráfico y esquemático es decir este ternero a mi me tendría que estar costando estos 2 fardos nada más y yo estoy pagando con este ternero el alimento que me está consumiendo esta otra vaca que no me está dando nada y esta vaca a su vez también tiene los costos de mantenimiento no solamente anuales de forraje sino costos de mantenimiento de vacunaciones de atenciones de si hacemos tratamiento veterinario y el veterinario no cobra por animal trabajado en la manga es un gasto más si hacemos tacto es una vaca más para tactar si vacunamos astosa si vacunamos rabia si hacemos carbunco en el caso que los hagan es un gasto más para que no me dé nada y todo ese gasto de esta vaca se lo estamos metiendo a este ternero eso es lo que tenemos que reducir bueno nos ordenamos como estamos hoy estamos en otoño o estamos entrando del otoño ya las lluvias si bien estamos todavía en periodo de lluvia las lluvias ya el pasto ya comienza a ser un poquito más de fresco a la mañana ya las horas de luz son menores por lo tanto el crecimiento del forraje ya comienza a disminuir y ya el forraje que vamos juntando ahora sería el forraje que tendríamos que ir guardando para la época invernal y primaveral que es la época crítica más que nada la primavera que es la época en que ya consumimos todo el forraje de invierno y ya estamos esperando ansioso la lluvia entonces entre tantos épocas de ordenarnos esta es una época muy importante hablando del otoño entonces que tenemos que hacer evaluar la disponibilidad forrajera actual y futura que tenemos la forma correcta de hacer esto es emidiendo eso es a campo y sobre todo a campo abierto es bastante difícil de medir correctamente pero el productor con años de experiencia y andar en el monte y andar en el campo más o menos ya ya conoce su territorio ya conoce ya sabe cómo cómo vino este año si vino lluvioso si las lluvias fueron en tiempo y forma más o menos ya conoce su monte ya conoce su campo su pastura y está sabiendo o está conociendo qué se viene entonces aquí lo que tenemos que hacer es con ese conocimiento sentarnos y planificar qué tenemos que hacer esta es una época ideal ya a finales de a finales del otoño o finalizando la época de crecimiento de pasturas que no descartemos ya los novillitos novillo y vaca viejas principalmente novillo y novillito en esta época ya ganaron todos los kilos que podían llegar a ganar esos novillitos y novillos que decíamos que no tendríamos que tener el campo ya es una época que van a alcanzar el máximo peso que podían llegar a tener entonces sería una una oportunidad para que ya nos vayamos descartando esos animales no lo dejemos pasar otro invierno y que consuman el alimento que es para nuestras vacas no deberían estar lo mismo las vacas viejas hacemos un boqueo revisamos los dientes vemos esas vacas las que tenemos anotadas las que sabemos que están fallando que fallaron hay que sacarse encima la vaca que falló que se ahorró que abortó no debería estar y sería el momento en que nos saquemos encima también de esa vaca para hablando de lo mismo de siempre anteriormente para guardar el alimento el poco alimento que tenemos en este momento para el invierno para las vacas que sí están preñadas y otra categoría que por ahí cuesta desprenderse pero que también yo diría dependiendo del año si el año vino fulero si tenemos tamberas o vaquillas que que ya tienen dos años y la vemos bastante sufrida bastante castigada nutricionalmente también sería una también sería momento de sacársela encima porque ya ya es un animal que pasó su etapa ya está ya sufrió en su etapa de recría y va a ser un animal sufrido a futuro como futuro vientre en su etapa reproductiva y estaríamos haciendo pasar también un invierno y una época de seca a un animal que a futuro no nos va a responder quizás como queríamos entonces si el año vino bien y tenemos disponibilidad forrajera decimos bueno si la podemos dejar porque es mi futura vaca pero si ya la vemos media castigada y está por entrar castigada el invierno mejor sacársela encima y quedarse con las tamberas que están buenas proyectar el destete las vacas deberían pasar el invierno sin cría esto es muy importante el destete para toda nuestra región no debería extenderse más allá de mayo para mayo o junio nuestros vientres ya no deberían tener cría al pie porque como vamos a ver más adelante el ternero consume le demanda muchísima energía a la vaca en la producción de leche y en invierno y en primavera tenemos muy poca disponibilidad de forraje por lo cual la vaca teniéndolo al ternero se castigaría mucho entonces esta época también ya la vaca debería no tener destete por lo cual vuelvo a recalcar lo que decía Roberto cuando ahora que arrancamos con la vacunación en marzo sería una oportunidad para que vayamos pensando en las vacunas principalmente clostridiales y respiratorias que mencionaba Roberto como para ir teniendo los terneros listos para el estete de mayo o junio que tendríamos que estar pensando hacer bueno evaluar el estado corporal de nuestra vaca la reserva de grasa lo mismo también en esta altura la vaca van a estar alcanzando hacia mayo o junio la máxima cantidad de reserva nosotros vamos a evaluar hoy ya cuánto tiempo nos queda para que esa vaca se siga alimentando y si nosotros vemos que hoy las vacas ya están media flaca y van a llegar no van a llegar a juntar la grasa necesaria para la llegada del invierno ya tendríamos que ir pensando en ver cómo vamos a suplementar esa vaca o qué vamos a hacer bueno y la herramienta que de la que vamos a tocar un poquito hoy el estacionamiento del servicio y el tacto de la vaca el servicio estacionado es una herramienta fundamental para ordenarnos para ordenar el rodeo quizás sea la principal herramienta con la que contamos hoy para ordenar el rodeo y al estacionar el servicio nos da la posibilidad también de que podamos con más certeza hacer un tacto o una palpación de diagnóstico de preñez y poder sacarnos de encima aquellas vacas que están vacías y que de nada sirve es decir que no están preñadas y que de nada sirve que esa vaca continúe el resto del año con nosotros porque como decíamos anteriormente va a estar consumiendo el alimento de la vaca que si está preñada y que me va a entregar un producto que es el ternero entonces estacionar el servicio y el tacto son las bases para ordenarnos y registrar no le digo bien cuando estacionamos el servicio bueno por un momento no prestemos atención a los meses en la línea abajo simplemente centremos aquí en el gráfico de curva y demanda de una vaca si nosotros vemos observamos la línea negra esto sería la demanda de base de una vaca vacía o ya destetada que no tiene ternero al pie y que se está alimentando para mantenerse y está gestando un ternero vemos que los requerimientos de alimentación de esa vaca son los más bajos que podemos encontrar en el año ya cuando en el último tercio de su gestación es decir en los últimos tres meses de gestación cuando el feto se desarrolla en mayor proporción la demanda de alimento de esa vaca comienzan a subir hasta el momento del parto y aumentan considerablemente prácticamente al doble cuando esa vaca está lactando y fíjense que después del parto la curva se hace ascendente hasta aproximadamente los dos o tres meses que es cuando la vaca alcanza su pico de lactancia es decir su máxima producción de leche que una vaca normalmente la alcanza a los 60 días y se mantiene más o menos estable esa esa demanda de alimento hasta los 4 o 5 meses donde ya el ternero comienza ya la vaca empieza a bajar su producción de leche y el ternero comienza a comer un poquito de pasto pero las demandas de alimento de la vaca si nosotros al momento del destete automáticamente la demanda de alimento de la madre baja considerablemente a niveles basales si entonces si entendemos esta curva de requerimientos nutricionales de la vaca podemos entender o podemos programar cuando queremos hacer nuestro servicio para entender cuando queremos que ocurra nuestro parto como decía Roberto en la charla anterior la aparición y el servicio tienen que coincidir con la época de mayor oferta forrajera y esa mayor oferta forrajera en nuestra región se da principalmente hacia finales de primavera y verano nosotros tenemos en el aquella persona que hacen ganadería aquellos productores que hacemos ganadería en monte en el monte tenemos una una oferta forrajera que muchas veces no está medida con certeza que son las de los frutos del monte Guayacán Chañar Algarroa y Mistol en ese en ese orden que ocurre principalmente en primavera octubre noviembre y diciembre esos frutos aportan muchísima energía y se dan en un momento en que el monte recién está rebrotando y que las pasturas en general también también comienzan a rebrotar entonces es importante también tener en cuenta el aporte de los frutos del monte en aquellos casos que los tengamos hay montes que por ahí están pobres porque o se talaron o directamente es zona donde no existe o no hay por ejemplo algarrobo entonces cuando estacionamos volviendo para atrás y hablando de esta misma curva decimos que nosotros tenemos que hacer coincidir la época de mayor oferta de pasto con la época de mayores demandas de energía de la vaca que comienza a partir del parto y se mantiene durante la lactancia como decíamos generalmente o en nuestra zona la época de mayor oferta forrajera ocurre hacia finales de primavera y verano por lo cual nosotros tendríamos que tener nuestro parto hacia primavera y verano coincidiendo con los picos de lactancia de nuestra vaca que hablábamos de 60 días tiene que coincidir con la época en que más forraje me esté aportando el campo y el monte en este caso y hacia y hacia el invierno o hacia el otoño nosotros si tomamos hacia el otoño en principio de invierno por ejemplo el destete en esta época fíjense que si el destete por ejemplo lo hacemos en marzo automáticamente las demandas de la vaca las demandas de energía de la vaca bajan a niveles basales y todo lo que consuma esa vaca todo ese exceso de forraje que tiene esa vaca para consumir en otoño lo va a utilizar como reserva de grasa para pasar el invierno para llegar a la próxima aparición en buena condición y volver a preñarse aquí les quiero presentar unos datos de esta es una experiencia que hicimos en la experimental del ingeniero Juárez que está en el oeste de Formosa fue la medición de la oferta forrajera del bosque del bosque nativo durante tres años porque siempre se habla se habló de que bueno más o menos la receptividad del bosque nativo en la región chaqueña semiárea hablábamos de 10 15 hectáreas aproximadamente por vaca por vaca preñada por vaca que no un ternero por equivalente vaca entonces surge la interrogante de a ver cuánto produce el monte bueno este era un monte que estuvo clausurado durante varios años es decir que no teníamos animales y podíamos tomar la oferta forrajera fíjense la diferencia que existe entre años de producción de materia seca en el monte la producción de materia seca en el monte principalmente de hojarasca de hoja seca y la mayor oferta forrajera la mayor disponibilidad en realidad para el animal porque nosotros lo que hacíamos era cosechar todo el forraje que estaba al alcance de una vaca la mayor disponibilidad de forraje se daba en los meses de otoño y principalmente de invierno ¿por qué? porque la gran mayoría de las hojas que están en el docel de arriba del bosque no están al alcance del animal y como son árboles o especie de hoja caduca en el otoño y en el invierno las hojas caen y quedan a disponibilidad de los animales otra cosa interesante que vimos es como fíjense que bueno el primer año fue un año bastante seco donde la producción del monte fue el primer año de medición también puede ser el motivo por el cual la cosecha nuestra no fue tan buena el segundo año tuvimos una muy buena cantidad de lluvia casi mil milímetros que fueron años excelentes para la zona que era una zona de 650 milímetros pero fíjense que la respuesta del monte recién el monte respondió a esa lluvia del año 2016 2017 recién al otro año en el otro año fue mayor el impacto de la lluvia anterior de Ciel del Monte reaccionó una en este caso reaccionó un año más tarde que que una pastura que reacciona inmediatamente después de una lluvia lo que esto esta esta oferta que nosotros vemos acá es simplemente de de hojarasca aquí no se tuvo en cuenta por eso que en primavera y verano no vemos gran volumen de de disponibilidad forrajera porque no se tuvo en cuenta los frutos del monte si eh y si tenemos que categorizar a ese alimento vamos a decir que un alimento de baja calidad eh nos encontramos con una muy buena cantidad de proteína en la en la forrajera del bosque principalmente dado por la principalmente dado por arbustos de 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 prosopis y de y de acacia los alga los algarrobillos principalmente también el mistol aporta buena cantidad de proteína la hoja y y el y el garabato eh pero son especies con con mucha fibra y con baja digestibilidad por lo cual lo transforman en un forraje de baja de baja calidad ahora bien y aquí viene la importancia de por qué no nos conviene o por qué nos sirve tener en nuestro sistema en este tipo de sistema mantener a esos a esos novillos novillitos que lo queremos dejar hacer crecer hasta los 250 300 kilos principalmente por esto porque son categorías que demandan una muy buena calidad de forraje y cantidad y y y el bosque nuestro bosque nativo no lo aporta lo mismo que si vamos hacia atrás la la vemos que la oferta forrajera en el el mejor año fue de 1400 kilos de materia seca por hectárea eh está muy muy por debajo de lo que aporta una pastura por hectárea por lo cual no lo que no tenemos medido o lo que no sabemos cuánto de esos 1500 kilos por ejemplo el animal podría llegar a consumir yo me animo a decir que estaríamos muy por debajo del 50% es decir que de 1500 kilos solamente en este año que fue un año excelente el animal podría acceder a 700 kilos entonces ahí estamos hablando de esas casi 15 hectáreas en un buen bosque que necesitaría un animal esas 15 hectáreas representa que el animal camine mucho y se desplace mucho para buscar alimento con lo cual también demanda muchísima energía entonces volviendo para atrás cuáles serían las ventajas de estacionar el servicio que hacemos coincidir los requerimientos de la vaca con la oferta forrajera principalmente concentramos los partos y facilitamos los trabajos al tener ternero en una época nos concentramos en la aparición después nos concentramos en lo destete después nos concentramos en las vacunaciones lo hacemos todo tratamos de tener todos los animales en la misma edad lotes de ternero más parejo porque nacen todos en la misma todos en la misma época podemos ajustar un calendario sanitario al estacionar el servicio favorecemos una práctica importantísima creo que son de las dos principales herramientas que contamos para organizarnos que es el servicio y el tacto conocer el porcentaje de preñez de nuestra vaca nos ayuda muchísimo a tomar decisiones es decir si tenemos una preñez alta nos retrotraemos y decimos bueno a ver que hicimos este año bien para lograr eso y si tenemos una preñez baja miramos para atrás y decimos bueno a ver que es lo que hicimos mal o que fue lo que pasó para tener esta preñez entonces eso nos ayuda a corregir errores del sistema permite el tacto permite la selección y eliminación animal improductivo y decir aquellas vacas que no se preñan aunque no me dan ternero no sirve de nada que la tenga perdón y como hacemos para estacionar el servicio bueno inefectiblemente lo que necesitamos son instalaciones es decir potrero sí o sí necesitamos separar las vacas de los toros fundamental si no separamos la vaca de los toros no podemos elegir el momento en que los toros se junten con las vacas ahora esto es bastante difícil de llevar a cabo en las condiciones habituales en las que tenemos a los productores en el bosque generalmente la producción es comunitaria son varios vecinos o varios puesteros que que comparten el mismo bosque y que los rodeos en cierta manera se mezclan entre sí más allá que los rodeos tengan su área de pastoreo habitual muchas veces o en la mayoría de los casos los rodeos de distintos puestos se mezclan o comparten aguada entonces lo que podríamos pensar tendríamos que pensar en hacer algún tipo de manejo comunitario para para este objetivo y yo propongo una alternativa o tengo una alternativa o una de las cosas que podríamos hacer y ser cortante es fijar una fecha límite en la que nosotros queremos el servicio o queremos que la vaca se preñe y hacer un tacto y sacarnos encima la vaca de esta vacía acá corremos un riesgo de que aquella vaca como como los toros conviven permanentemente con las vacas aquel veterinario aquel profesional que haga un tacto puede decir que una vaca está vacía y en realidad la vaca tiene una preñez muy chica de todas maneras yo lo que diría es en un año en estos años que nos están viniendo de todo bien aquella vaca que tiene si nosotros nos fijamos por ejemplo decimos bueno yo quiero hacer mi servicio como hablábamos con Roberto enero, febrero y marzo si nosotros decimos bueno yo quiero que las vacas se peguen enero, febrero y marzo entonces yo digo abril a mediados de mayo 45, 50 días ya puedo hacer un tacto un veterinario que tenga a mano a 45, 50 días nos detecta una preñez entonces a los 45 días a mediados de mayo hago un tacto por ejemplo todas las vacas que están preñadas se quedan y todas aquellas vacas que están vacías se van ¿qué puede pasar? que tengamos una preñez muy chica una vaca preñada con una preñez muy chica que nosotros la estamos dando por vacía ahora bien si yo dejo esa vaca preñada muy chica el próximo año también me va a parir muy tarde y por lo tanto se va a preñar de nuevo muy tarde o directamente el año que viene no se va a preñar entonces por más que esté chica si está entrando el invierno sería un momento oportuno para descartarnos de la vaca y acá pongo una ecografía porque sería si conseguimos a alguien que nos pueda hacer una ecografía en este periodo primero que podemos achicar muchísimo esos 45-50 días que yo les decía podemos venir 30 días para atrás perdón hasta los 30 días hacer una ecografía y asegurarnos por ahí que esa vaca que tiene una peñez muy chica que no la estamos detectando una ecografía si se puede detectar obviamente hay que conseguir quien quien quiera ir a hacer una ecografía muchas veces al monte o a un lugar medio alejado y uno estar dispuesto a pagarnos pero sería una opción si no podemos estacionar o si no podemos hacer un potrero para que los toros estén todo el año dejamos la vaca dejamos la vaca que está empeñada las largamos al monte se van al monte se quedan en el monte forrajeando el forraje que el monte no va a tener invierno y los toros se pueden quedar tranquilamente con las vacas porque no va a pasar nada porque las vacas están empeñadas lo que si va a suceder es que al momento del inicio de aparición nosotros tendríamos que retirar los toros tendríamos que retirarlo y aguantarlo en un potrero hasta enero ¿por qué? porque si nosotros dejamos los toros recuerden que si la vaca llegaba con buena condición al parto y si la vaca tenía una buena disponibilidad forrajera si no tenía problemas reproductivos o problemas sanitarios no tuvo problemas al parto esa vaca a los 45 días podría llegar a volver a quedar preñada eso significaría que si mi vaca se parió en octubre noviembre para diciembre esa vaca podría volver a quedar preñada y si yo tengo los toros con la vaca en ese momento me la va a preñar y yo quiero que la aparición la preñes recién comience a ocurrir en enero por ejemplo si es eso lo que yo decidí entonces podríamos dejar los toros con la vaca durante todo el invierno y la primavera pero al momento del parto no más allá de los 30 días de las primeras apariciones ya deberíamos separar los toros y aguantarlos hasta la fecha que nosotros quisieran de esa manera podríamos ir pensando en armar o tener un potrero que me aguante ese tiempo a los toros o como les decía hacer programarse comunitariamente con los vecinos y ver de qué manera poder ir estacionando los servicios en alrededores entre varios productores y al principio cuando estacionamos el servicio hay dos formas de hacerlo podemos ir achicándolo o podemos hacerlo de manera agresiva de una sola vez en un solo año decimos bueno yo quiero que mi servicio sea de enero a marzo y listo 90 días y lo que va a suceder si ese año hacemos un servicio estacionado muy agresivo es que muchas vacas me queden que si estaban venían preñadas o venían dándome terneros que ese año me queden fuera de esa fecha y al año siguiente voy a tener muy pocos terneros entonces lo que podemos hacer es si nosotros nos fijamos un objetivo de 90 días arrancar con que son 3 meses arrancar con 4 meses y ir achicando año a año 15 días de adelante y de atrás y ir tratando de bajar el servicio lo más posible 90 días es lo que se habla el estacionamiento del servicio clásico de lo que hablamos hace año Roberto Neumann creo que cuando estudió se hablaba del servicio estacionado 90 días yo también y hoy en día muchos productores de punta ya están apostando a servicios más cortos de 60 y 65 de decir 2 meses para concentrar muchísimo más los partos los porcentajes de toro que debemos tener no tenemos que pasarnos del 4% de toro esto obviamente siempre y cuando tengamos toros de buena calidad y cuando me hablo de buena calidad de toro me refiero a calidad reproductiva no a la calidad racial no porque vaya y compre un toro en una exposición me estoy asegurando de tener un excelente toro estamos hablando cuando hablo de toro de buena calidad me refiero a reproductivamente decir toros que tengan líbido que tengan deseo sexual toros que trabajen que busquen a las vacas que las monten en muchos casos y en muchos establecimientos están trabajando con mucho menos de hasta el 3% pero no no es el motivo de la charla pero si no sobrepasarnos de 4% porque tener toros de más un toro consume mucho más alimento que una vaca así sea que no esté lactando por su tamaño corporal por su demanda y porque cuando cuando está en servicio trabaja mucho y gasta mucha energía un toro consume más que una vaca entonces ese toro de más que yo estoy teniendo en el campo podría ser una o una vaca y media más que yo tenga que me dé uno o un ternero y medio más al año ¿sí? y también está bastante comprobado que que los toros no deambulan tanto por el campo sino que las vacas se comportan los rodeos de vacas se comportan conforman grupos sexualmente activos se llama decir si yo tengo 100 vacas las 100 vacas no entran en celo en un solo día sino que van entrando en celo de a grupo y esos y los toros van armando su grupo de vacas sexualmente activas y van siguiendo ese grupo de vacas entonces si tenemos anteriormente por ahí se creía que teniendo grande extensión en el campo necesitamos mayor cantidad de toros y no es así lo que tenemos que tener es toros buenos en buen estado reproductivo es decir toros que no tengan problemas en las patas que caminen que busquen a las hembras que no tengan problemas en los ojos y que tengan deseo sexual ¿sí? y acá en el estacionamiento del servicio tenemos un problema que son las vaquillas ¿qué hacemos con las vaquillas? y efectivamente si tenemos la vaquilla con los toros y las vacas juntas y seguramente nos van a preñar a las vaquillas y nosotros lo que necesitamos es que la vaquilla alcance un 60-70% de su peso vivo adulto para recién para preñarse para que no repercuta a futuro su vida reproductiva cuando sea vaca lo que generalmente ocurre en la mayoría de los campos que tienen servicio continuo y que no tienen potrero es que las vaquillas en un año bueno tienen menos de dos años o tienen dos años pero tienen mucho menos del 60-70% del peso vivo adulto entran en celo y los toros las preñan las preñan muy chiquitas después esa vaquilla tiene cría y esa vaquilla tiene que seguir creciendo tiene que consumir alimento para crecer ella y para producir leche lo que generalmente ocurre es que esa vaquilla queda chica y por lo general su segunda su segunda preñez se estira muchísimo por la por la deficiencia nutricional básicamente que tiene porque tiene demanda mucho alimento en que siga creciendo y que tenga que producir leche entonces esto puede ser motivo de otra charla ver qué hacemos con esa con esa vaquilla con esa tambera de reposición lo ideal vuelvo a a lo mismo sería tener un potrero para ellas para recriarla y después otra alternativa sería que los productores vean no sé pienso en voz alta decir bueno me saco las vaquillas encima se las doy a alguien que me las recríe a alguien que se dedique a la recría que tenga un semi no sé un engorde entregarle las vaquillas para que me las recríe dar una parte de las vaquillas como pago de capitalización como pago de hotelería como pago del engorde y volver a traerme las vaquillas al campo cuando están recriadas puede ser una alternativa si no tenemos por ahí posibilidades de hacer potrero lo ideal sería que que a poco vayamos teniendo potrero vayamos sembrando pastura y o vayamos mejorando las condiciones del bosque entonces como conclusiones vamos a decir que el número de terneros vendidos por año es lo que más influye en la rentabilidad de la cría es decir mientras más terneros vendamos mayor ingreso tenemos y más diluimos los costos vuelvo a repetir más terneros con la menor cantidad de vacas no me sirve tener 100 terneros si tengo 200 vacas los porcentajes de esteta a nivel provincial y regional son bajos son las principales la principal dificultad por ahí que tenemos que tenemos que mejorar el uso de los recursos forrajeros en las vacas se usa mucho forraje utilizamos forraje en vacas que no nos dan terneros porque conservamos esas vacas vacías e improductivas ahí si vamos a decir improductivas porque no me están entregando terneros existen muchos animales ineficientes en nuestro sistema que tenemos que eliminar esos animales ineficientes hablábamos de la vaca vieja de la vaca improductiva de los novillitos y novillos que los guardamos porque son nuestra caja de ahorro que la mayoría de los productores lo que hace aquel ternero que no llegó a la venta lo guarda y lo tiene ahí para aquel momento especial en que necesite que necesita salir a vender rápido un carnicero o alguien que se lo compra entonces se guarda ese animalito y lo va teniendo para venderlo en algún momento pero que realmente no rinde no rinde mantener ese animal porque nuestro forraje así como tal no es el ideal para hacer la recrida esos animales entonces son animales que deberíamos ir eliminando no deberían estar dentro del sistema estacionar el servicio es la creo yo la principal herramienta para ajustar las necesidades de la vaca al forraje nosotros si queremos tener ese objetivo de un ternero por vaca por año para lograr ese objetivo lo que tenemos que hacer es tener bien alimentada bien nutrida nuestra vaca y para lograr eso tenemos que hacer que coincida las necesidades de la vaca con lo que el campo me da que es el forraje de la pastura y del bosque y el diagnóstico de gestación es decir el tacto que va de la mano con el servicio es fundamental o es una gran herramienta para tomar decisiones creo que la principal de todas las herramientas disponibles es una de las principales aparte de una herramienta que es una herramienta de proceso que no insume muchos gastos más allá de tener una buena manda con un cepo que le dé seguridad al operador para que no se lastime ni él ni los animales y después la mano del veterinario que va a hacer el tacto no es más que eso tenemos que tener una instalación correcta y el veterinario que nos haga el tacto es tan simple como eso y es una y es una herramienta fundamental como digo para tomar decisiones a tiempo sacarnos encima a los animales que no nos están dando nada y bueno la nutrición de la vaca junto con la sanidad del rodeo es fundamental para tener buenos índices productivos nutrición y sanidad básicamente van de la mano pero como en su momento también mencionaba Roberto podemos hacer mucha sanidad pero si no tenemos buena nutrición no vamos a tener buenos resultados porque la inmunidad de los animales va muy de la mano y muy condicionada a su estado nutricional es decir si vacunamos pretendiendo lograr buena inmunidad a terneros que están estropeados nutricionalmente lo más probable es que no alcancemos la inmunidad que querramos y lo mismo para la nutrición y finalmente me quiero tomar un tiempito para mostrar este ejemplo vuelvo a mandarle un saludo a la gente formoseña si alguien está escuchando le quiero mostrar un ejemplo de de precio alcanzado en remates de pequeños productores que se hacen todos los anualmente esto es un dato medio viejo no importa los precios lo que importa el ejemplo lo hace la federación de asociaciones de productores del extremo oeste formoseño se hace todos los años en ingeniero Juárez Formosa es un remate de pequeños productores financiado también por el gobierno de la provincia de Formosa en donde se obtienen realmente buenos precios pero al ejemplo que quiero ir es a esto yo tomé de una extensa planilla de varios cientos de animales y de varios cientos varios decenas perdón de de vendedores fíjense el año del que tomé fue 2016 por eso los precios estamos hablando de 40 kilos 40 pesos el kilo de ternero pero tomé los mejores precios que se obtuvieron en ese remate y los peores precios y y acá va la comparación fíjense los terneros de 112 estamos estamos en el mes de septiembre eso es otra cosa que también deberíamos llamar la atención fíjense en el momento que estamos sacando esos terneros es decir este ternero pasó todo el invierno y ya estaba entrando en la etapa de sequía con la vaca amamantándolo o sea que imaginémonos en el estado en que estaba esa vaca podemos imaginar el estado en que estaba esa vaca en septiembre pero fíjense un ternero de 112 kilos es un ternero que en nuestra en nuestro monte chaqueño está en 4 o 5 meses contra un novillo novillito de 331 kilos si bien si bien el novillito de 331 kilos nos dio prácticamente 3000 pesos más estamos hablando de un animal si miramos el ternero estamos hablando de un animal que está saliendo de la teta de la vaca hablando mal y pronto perdón la expresión contra un animal de 331 kilos que si con todo el viento a favor un animal alimentado a bosque en el chaco va a ganar 100 en 100 y alito de kilos en el mejor de los casos desparasitado etc entonces estamos hablando de un animal que pasó seguramente este ya era su tercer invierno en el campo si lo tuvimos 3 años más perdón 2 años más para sacarle 3000 pesos más en ese caso no es cierto es decir y este animal que hizo esos 2 años que estuvo estuvo consumiendo el alimento de mis vacas de mis vacas que si estaban preñadas de mis vacas que estaba preñada y estaba lactando y que yo necesitaba que consuma un poquito más de alimento para volver a preñarse seguramente este novillo se consumió el alimento que era de otra vaca y esa vaca no se pudo preñar si esa otra vaca se preñaba me daba otro ternero al otro año de 112 kilos y en 2 años 4 más 4 era 8 ya es mucho más que lo que me daba a un novillo que lo tuve que esperar 3 años que lo tuve que esperar 3 años que me consumí alimento que lo tuve que vacunar contra actosa durante 2 años más que si hago un calendario sanitario apropiado lo tuve que vacunar 2 años más contra rabia etc es un ternero un animal que me gastó muchísimo más entonces si nos podemos ver son estos animales esta es una foto tomada del remate ahí en Ingeniero Juárez fíjense los novillos ya con 2 años 2 años y medio 3 ya esos animales quien lo compra no le va a meter mucho no le va a cambiar muchísimo mal su estructura porque son animales que ya se le pasó su época de crecimiento son animales que ya no van a expresar su potencial de crecimiento porque ya sufrieron en su etapa de recría sufrieron nutricionalmente entonces son animales que inclusive al que lo compra tampoco le rinde tanto por eso es que se paga muchísimo menos por eso que quien lo compra paga mucho menos porque sabe que después no le va a rendir lo que rinde si compra un ternero o si compra un animal más recriado entonces no sirve de nada mantener estos animales en los establecimientos con los años si vuelvo al ejemplo de Ingeniero Juárez los primeros remates se dieron en 2008 o 2009 entraban muchos animales grandes y con los años se fue depurando y ya en los últimos remates teníamos mucho ternero pero seguían existiendo tropas con este tipo de animales y siempre recuerdo anécdotas de vivir cuando los productores muchos productores que entregaban animales por ejemplo uno de 112 contra uno de 330 y muchas veces no conseguía el precio que quería y se molestaba porque no tenía como fulano que tenía animales de tantos kilos le pagaron lo mismo que a mí que tengo animales más grandes y bueno porque tenía animales más grandes que sufrieron que son animales que ya no van a rendir lo mismo y por lo tanto no pico bien tenerlo y este otro ejemplo peor aún en donde vemos dentro de la misma categoría ternero ya de 178 kilos contra uno de 288 es decir 100 kilos más tuvo un año más seguramente en el campo y fíjense que hasta inclusive se pagó muchísimo menos por el ternero de 288 que con el de 178 bueno eso es todo muchísimas gracias espero que se haya entendido y aquí va mi contacto y estamos en la en la experimental de cerrillos para lo que necesiten si hay una pregunta donde hablan de que o sea planteando que no sea solo una cuestión de de la composición del forbácter sino que haya que ajustar la carga de todas maneras a ver vuelvo a recalcar y por ahí suena repetitivo pero ustedes son criadores de ternero o sea estamos en sistema de cría sistema de recría o engorde conllevan otro tipo de infraestructura otro tipo de pasturas inclusive si ustedes se ponen a comprar con productores de punta que tienen pastura que tienen buen aporturamiento ellos por lo general no recrían sus terneros sus terneros van a reventar entonces al margen de una cuestión de carga lo que les explicó muy bien Nicolás el tema pasa porque no tenemos categorías improductivas que no nos están rindiendo económicamente entonces por un lado hay que descartar categorías y a su vez ajustar la carga o sea una cosa obviamente nos lleva a la otra y posiblemente con menor cantidad de animales quizás en vez de tener si ustedes hacen los números en vez de tener 100 vientres por ahí teniendo 70 vientres a la larga tengan mejor cantidad de terneros de mejor calidad otra pregunta acá al lado me están punteando las preguntas porque no las estoy viendo bien en el chat bien nos dicen que en las diapositivas se vean pequeños en una esquina no se pueden observar los detalles que por ahí le interese les podemos pasar el pdf por ahí una cuestión de la estructura de la pantalla es bueno recalcar la importancia de llevar registro de pastoreo en cada campo para ajustar el ojo en estas situaciones que son complejas de medida objetivamente sí obviamente cuanto mayor cantidad de registro que ustedes lleven de cómo fue el comportamiento de un potrero cómo fue el comportamiento de la hacienda ustedes están quitando la subjetividad de que digan bueno en tal año yo me acuerdo porque la memoria nos falla a todos y algo que hay que tener muy en cuenta es que por ahí la generalidad de los años es muy distinta entre años este año por ejemplo se caracterizó porque tuvimos diciembre y enero con sequía en gran parte del país con lo cual el momento que es más provechoso para la producción de folraje lo perdimos ahora en algunas zonas se está recuperando pero qué pasa vamos a tener una recuperación corta y no vamos a tener el volumen esperado de folraje que hubiésemos tenido si hubiésemos tenido un buen nivel de agua a partir de diciembre entonces vamos a entrar indefectiblemente en el invierno en el otro invierno con potreros poco empastados con lo cual muchos campos y es lo que va a pasar se van a tener que deshacer de categorías no solamente improductivas sino que ajustar la carga entonces aquel productor que no que no cuente con suficiente volumen de folraje para el invierno va a tener que vender vientres y posiblemente sean los vientres improductivos obviamente uno empieza a descartar de lo peor a lo mejor pero es una realidad que se viene entonces con mayor razón imagínense si hay productores que se van a desprender de vientres porque no les alcanza el pasto o tienen que conseguir algún campo para capitalizar hacienda para poder hacer pastaje imagínense en el caso de hacienda como un novillo un novillito que va a perder peso en el otoño y invierno hay que sacárselo de encima porque si no es la historia conocida por todos vamos a entrar en junio julio y por todos lados la gente va a empezar a se me murieron los animales por peste la peste tal la peste cual y en realidad no es que se mueren de peste sino que son animales que están bajos en peso hambreados que obviamente viene un viento los voltea por decirlo así con un ejemplo y se mueren de cualquier cosa entonces hay que ser previsuales vos Nico si querés ir agregando si si acá hay otra dice hay información sobre cuánto duran disponibles los frutos del monto una vez caído para el caso que uno entra a esos fotreos después que caen información yo no la tengo si te puedo decir de observación propia lo que generalmente ocurre el primero el chañar que cae antes por ahí es mucho más más jugoso y apetecible por lo cual si no entras con las vacas cuando está el chañar se lo van a comer otros animales del monte y también en gran parte las hormigas y lo que sucede muchas veces con la caída del algarrobo es que ya comienza la temporada de lluvia y que bueno las chauchas caídas se mojan y comienzan a fermentar con lo cual también perdés un poco de calidad y podés perder un poco de calidad y palatabilidad de esa chaucha no tanto palatabilidad pero pero sí quizá algo de calidad no nada pero no estaba viendo el año bien sumado lo que dice Nicolás con el tema de la humedad muchas veces lo que pasa es que tenemos un año donde nos llueve por ahí cae en lluvia ocasionalmente en mayo con la hoja ya caída esa sería la por ejemplo tenemos un temporal con viento que voltea la hoja en abril mayo y si llueve algo es una situación no deseada que nos suele pasar lo hemos visto porque porque la hojarasca que como mencionaba Nicolás que es un recurso forrajero quizá es el único que tenemos en el monte durante el invierno con humedad se pudre entonces también hay que contemplar eso y con respecto a los frutos del monte sobre todo la algarroba obviamente conlleva trabajo pero ustedes están produciendo o sea no es que están no son simplemente tenedores de terneros sino son productores de terneros de crías es por ahí volver a la vieja práctica que tiene su abuelo de entrojado si hacer trojas tratar de juntar la mayor cantidad de de algarroba hacer hacer reservas forrajeras porque obviamente ese forraje que está en el suelo está expuesto al ambiente y si tenemos mayor cantidad de humedad se va a perder si tenemos mucha presencia de de chanchos en los potreros el chancho obviamente le va a ganar a la vaca y vamos a tener lechones o chanchos pero no vamos a tener vaca bien alimentada bien la última bueno decía donde suben el video para verlo de nuevo queda guardado en la página del INTA van a estar en YouTube y en Facebook van a estar en YouTube y en Facebook de INTA INTA Salta así que bueno si no hay más preguntas guardamos un poco más si alguien quiere si alguien quiere abrir su micrófono puede si si quieren hacer una pregunta personal puede abrir el micrófono y preguntar y bueno obviamente nosotros estamos acá en INTA Salta el INTA tiene delegaciones que lamentablemente en muchos casos no hay un veterinario o un técnico dedicado a producción animal pero por ejemplo que eso delegaciones en Joaquín González en la Unión en Rivadavia en Tartagal en Orán en Yuto en la zona de los Valles Calchaquíes en Metán Rosario Frontera por ahí el técnico en terreno sirve para canalizar las inquietudes y por ahí que el técnico que está más metido en el tema pueda puede evacuar esas dudas así que también aprovechen la cercanía por ahí del INTA que no necesariamente tiene técnico en todas las especialidades pero sirve como como conector con el con el especialista en un tema ¿Tenemos preguntas o algo de eso? ¿O no se les hace? No Estamos chequeando si hay preguntas disculpen que por ahí escuchan voces en off Bueno Cristina Roseto les mando muchas felicidades por la charla excelente charla igual que Adriana Godoy muy buenas las dos presentaciones Bien Bueno Cristina Roseto pregunta si hay biografías que hablan de efectos abortígenos de Guayacán bien a ver justamente es una colega que está en la unión en Rivadavia y pregunta sobre el efecto abortígeno del Guayacán en realidad hay mucho el forraje que uno que los animales consumen que a veces no sabemos que están consumiendo la gente usualmente te dice que cuando consumen Guayacán abortan muchas veces también el fruto del palo borracho que lo suelen consumir el ascotoro o los loros lo consumen en verde y cuando caen en verde las vacas lo comen y eventualmente abortan sí es como que no o sea el tema es que no hay hay mucha de la flora que los animales consumen que no está del todo estudiado su efecto abortígeno o no sí es como que hay muchas lagunas y bueno parte está en lo que uno va aprendiendo en el día a día con los mismos productores pero de hecho el fruto del Guayacán lo consumen maduro las cabras lo consumen las vacas y no hay no hay problema por ahí el tema pasa por un consumo en verde o no en el estadio indicado y a veces también hay que tener en cuenta que posiblemente el animal haya abortado por otra por otra cosa y uno le esté echando la culpa de Guayacán coincide sí coincide volviendo a eso porque es una pregunta y un comentario habitual también en la región chaqueña que consume Guayacán aborta si fuese naturalmente así también el Guayacán iría en contra de la supervivencia de la naturaleza y no lo he buscado bibliografía y si si fuese un tema tan estudiado y tan cierto algo de bibliografía habría y la verdad que no hay yo no encontré ninguna bibliografía posiblemente pueda ser por el consumo en verde posiblemente pero es un supuesto y también si nos remontamos veamos la época en que cae el Guayacán y la mayor disponibilidad y generalmente en la época más seca o más áspera para el monte y posiblemente el aborto quizás se deba a deficiencias nutricionales que vienen arrastrando y por una cuestión natural el animal la vaca lo que hace para sobrevivir es si el año viene malo y la preñez por ahí es chica lo que hace el cuerpo es abortarlo y asegurarse su supervivencia pasar a una mejor época y recién volver a peñarse entonces por ahí hay que empezar hay que buscarle la lógica o la respuesta a esa lógica coincide que cuando consumen Guatacán por ahí se presentaron situaciones de aborto pero no en la fruta madura bien bueno la idea para los presentes y bueno la gente que por ahí lo escucha grabado es que estas charlas sirvan también como disparadores de temas y tener una continuidad en los mismos o sea que en la medida de lo posible vamos a tratar de en forma mensual o cada 15 días ir subiendo charlas o dando charlas en vivo que después queden en la página subida de distintas temáticas así que bueno si no hay más preguntas muchas gracias a los presentes y están los contactos para que se comuniquen con nosotros muchas gracias que se comuniquen Gracias por ver el video.